Seguimos, seguimos recorriendo, pero para conversar justamente con los puertos montinos y puertos montinas. Según el último censo del año 2017, la población en Puerto Montt superaba ya los 308 mil habitantes. Hola, disculpe, buenas tardes. Para ATV Valdivia. ¿Usted conoce nuestra ciudad, Valdivia? Algo, sí, así, de paso, sí, en verano siempre viajaba. Ya, cuénteme, ¿cómo se calefacciona usted el puerto montino? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Leña, gas, electricidad? Sí, el electrico es lo que más se está usando hoy en día en invierno acá, la leña. El gas, sí. Ya, ¿el pellet? Igual. Cuénteme, hace muchos años yo venía a Puerto Montt y veía que la leña la vendían por vara. ¿Siguen vendiendo por vara o por metro? Sí, por vara y por metro. Para la gente que no sabe lo que es la vara, ¿qué medida es? La vara, ahí, lo que yo sé es el precio nomás. Ya, ¿a cuánto está la vara? Bueno, antes estaba a 10 mil, ahora vale 15 mil pesos. ¿Y qué tipo de madera es la que encontramos hoy día aquí en Puerto Montt? Leña buena, urmo, o inurosa igual, leña buena. Depende de lo que el cliente quiere comprar, pero eso, el pino, el calipto, lo más económico. Ya, y traen de adónde la leña, usted sabe o no? Sí, la leña lo trae de Freixia, de los muermos, de Ensenada. ¿Y el precio de la vara? El precio de la vara, 15 mil pesos. 15 mil pesos. ¿Y es de qué porte? Ya, perfecto. Bien, muchas gracias, su nombre es Ensenada, Juan. Don Juan, don Juan conversando, ahí vamos a, gracias don Juan, vamos a seguir compartiendo con los puertomontinos, puertomontinas, acercándonos a ver de la gente que sale a esta hora de este principal centro comercial. Mire, vamos a acercarnos acá. Señora, hola, buenas tardes. Estamos para ATV Valdivia. No, no quieren hablar nada, ¿y por qué no quieren hablar nada? No, 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 usted señora, disculpe, no quiere hablar nada, nadie conmigo, mire. A ver, hola, disculpe, parate de Valdivia, ¿ustedes son de acá de Puerto Montt? Sí, o sea, sí, por ahora sí. Por ahora, está estudiando usted acá, ¿no? Sí. Ya, tiene cara de estudiante, y usted también, ¿no? Sí. Oiga, ¿qué está estudiando? Ingeniería Forestal. ¿A dónde? En la USACH. En la USACH, ¿pero hay sede acá? Ah, no, en la Austral. Ah, en la Austral. Ya, ya, mire. Sí, en la UACH. Qué bien. ¿Usted conoce la Universidad Austral en Valdivia? No. Sí, he ido un par de veces. Ya. ¿En qué sector de Puerto Montt vive usted? Ahora en Mirasol. Pobulación Mirasol, eso está por ahí arriba, ¿no? Sí, acá arribita. Ya. Oiga, ¿y cómo se calefacciona? En este momento me calefacciono con parafina. ¿Parafina? Sí. ¿Una Toyotomi o una... No, una Toyotomi, pero una alternativa, una corona. Ya. ¿A cuánto te sale el litro hoy día? El litro creo que está como a 940, 950 por ahí. Ya. Todavía lo consideras que está dentro del rango. Exacto. Estamos grabando y que se nos iba a... Si, menos de mil pesos yo encuentro que está súper bien. Ya. Sí. Muy bien. ¿De adónde eres originalmente? De Osorno. De Osorno. ¿Y en Osorno cómo te calefaccionas? Allá vivía donde mis padres y ellos se calefaccionan con leña. Con leña. Todavía con leña. Sí. Bien, pues. No dejan atrás las costumbres. No, está bien. Sí. Muy bien. ¿Se te agradece? Bueno, gracias a ustedes. Para que vean que estamos conversando y le estamos preguntando a la gente cómo se calefacciona en este invierno. Caballero, disculpe. Hola. Disculpe. No, no. No soy de acá, no soy de acá. Ah, yo tampoco soy de acá. El hermano de Joe Vasconcelos, el hermano perdido de Joe Vasconcelos, estaba conversando con nosotros. Vamos a ver si podemos preguntarle alguna impresión al caballero. Disculpe, caballero. Bueno, hola, buenas tardes. Sabe que estamos para ATV Valdivia, el canal local de la comuna de Valdivia. ¿Usted es puertomontino? Sí. Sí. Caballero, ¿su nombre? Juan. Don Juan, le estamos preguntando a nuestros amigos de Puerto Montt, ¿cómo se calefaccionan? ¿Qué es lo que están prefiriendo? ¿Algún combustible como el gas, la electricidad o bien la leña? Vamos. Bueno. Ya, nos vamos a correr un poquito más acá. Porque hay que dejar el tránsito expedido. Bien. Ahí sí. Ahora sí, don Juan. Yo le estaba preguntando, ¿qué es lo que prefiere usted y su grupo familiar para calefaccionarse? ¿La leña, el gas, la electricidad o la parafina? ¿O también el pellets? Bueno, yo creo que, como la gran mayoría de los sudeños, no dejamos la leña. Yo creo que el combustible oficial de acá del sur es la leña. Yo le estaba preguntando a otro caballero que cuando yo venía a Puerto Montt antes, no sé si todavía se usa, pero algo también me lo reconoció, que la medida por la cual se vendía mucho acá era la vara. ¿Todavía se sigue vendiendo la vara en vez que el metro? Yo creo que el 80% es vara, el 20% es metro. ¿Qué diferencia hay entre la vara y el metro? A ver, lo que pasa es que la vara es una medida de 33 por 33 pulgadas. Y el metro es un metro cuadrado, lineal. Eso, pero el metro acá, por lo menos ahora, no se da, no se vende, se vende por vara. Y principalmente, ¿qué tipo de leña es la que más se consume acá? A ver, una cosa es la que más se consume y la otra es la que es la mejor, porque la mejor leña son dos, tepu y luma, lejos, porque es la que calefacciona más, más calor, da más calorías y la que dura más, ya se brasa la otra, leña como el eucalipto, brosa, tepa, pulmo, igual se compra, igual se compra, siendo que son más baratas, desde luego. Pero esos son los tipos de leña que se venden acá. Muy bien, le voy a agradecer, don Juan, por haber conversado con nosotros. ¿Le envía algún saludo a alguien que conozca en Valdivia? Tengo familiares, así que si me ven por ahí, un gran saludo para ellos y para los valdivianos. ¿Cómo se llama su familiar? De apellido Barrientos. ¿Ya? Sí, Jessica Barrientos. Jessica Barrientos. Ya, pues, don Juan, la está saludando, doña Jessica. Muy amable, muchas gracias. Bien, vamos a finalizar este contacto para nuestro programa Hola a Todas y a Todos, conversando gratamente con Puerto Montinos que nos aseguran y nos señalan cuáles son sus métodos de calefacción preferidos. Fuera de cámara también habíamos conversado con otras personas y justamente señalaban la importancia de la leña y también lo que es el combustible que está entrando cada vez en nuestro sur de Chile, lo que es el pellet y lo que es también la parafina con estas estufas que tienen un mejor rendimiento. ATV Noticias.